Organizada en la provincia de La Vega, se ha distinguido el movimiento cooperativo dominicano por su alta responsabilidad social y también su compromiso por la preservación y la conservación del medio ambiente. Empresa galardonada, premio nacional a la calidad de la gran empresa, Reimplot Servicios, categoría Oro, Cooperativa La Vega Real. Por favor, la representación de la Cooperativa La Vega Real, ya se está encargando por nosotros a recibir este galardon, premio nacional a la calidad de la gran empresa, Reimplot Servicios, categoría Oro, pionera en la gestión de proyectos de emprendimiento social y económico, dirigido a jóvenes, mujeres, salud, medio ambiente y también a la comunidad. Cooperativa La Vega Real. Aquí está el equipo conformado, que nos está acompañando y están recibiendo en este momento este galardon y por supuesto la imposición de la medalla que le acredita en el Reimplot Servicios, categoría Oro. Felicitaciones, Cooperativa La Vega Real. Estamos revisando las fotos oficiales de cada una de estas entregas, sin antes destacar la labor, la entrega y la indicación que hacen cada una en sus respectivos lugares. Palabras de agradecimiento, adelante por favor. Bueno, agradecer este premio más importante para el cooperativismo dominicano, porque hemos crecido gracias a las más de 570 comunidades, especialmente donde está la pobreza, llevamos el cooperativismo para generar riqueza. En nombre de esos 2 millones de cooperativistas, más de 1.000 cooperativas, que hoy somos la esperanza en la economía social y solidaria, muchas gracias al Reino Nacional de Caridad. ¡Gracias! ¡Gracias!